Mira, o sea, este problema que se viene dando, que dicen que la cooperativa Transports Girón está queriendo retirarles de las paradas de otros carros, no. Es el jefe político, creo que es con el municipio, incluso ayer nos quisieron retirar hasta nosotros, nos hicieron un poco de problema. Entonces, logramos conseguir el permiso de operación de hace tiempos, que nosotros tenemos la parada en la avenida, está aquí este, creo que le puede ver. Entonces, nosotros ayer no nos dejaban parquería aquí, nos estuvimos presentando los papeles del jefe político, el cual vio, entonces nos dejó ya estar parados ahora, por estos días. No sé, ahora se daba, no, ya desde ayer, hasta ayer estuvieron molestando, hoy ya no han salido nadie. Aquí lo que tienen que mandar es unos agentes que controlen aquí la parada de los carros, sí, que se paren en orden, que no estacionen carros pequeños, arreglen en semáforo. Eso es todo lo que tienen que hacer, no hay para qué más hacer tanto problema. Dice que se han presentado varios accidentes aquí por las paradas, por mucho tráfico, eso, ¿qué conocimiento tienen ustedes que siempre usan esta vía más frecuentemente? Casi creo que no se ha dado accidentes, no se ha visto accidentes, sino que lo único que tienen que poner es los agentes que controlan aquí la parada, los señores, que a veces hay algunos carros que demoran mucho. Lo único, y prohibir el estacionamiento, sí, de carros pequeños. Ahí se paran los dos señores que vienen, se paran, cogen y se van. No, 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 no se ha visto accidentes, no. O sea, nosotros no estorbamos en ningún sentido, nosotros ponemos un solo carro aquí en la parada, sale este de turno, viene el otro. O sea, un solo carro no estorbamos en nada. Allá también deben estar los agentes, controlar, arreglar, no digo, ese semáforo es lo principal. Gracias.